Música Soy Iván Longini, soy diseñador industrial, egresado de la UBA, originalmente era dibujante de historietas. Hijo de padres artistas, soy docente de diseño y profesional independiente. Entrada al diseño tiene que ver con una cuestión expresiva. En la Argentina somos muchos modelos de diseñador que al mismo tiempo están intentando desarrollarse y no sabemos cuál es el modelo exitoso. Hay algunos que trabajan en una fábrica, hay algunos que trabajan por su cuenta, hay unos que fabrican, hay otros que son consultores, hay algunos que hacen una actividad prácticamente artística. Un riesgo que hay en la región es nuestra costumbre de comprar modelos. O sea, no podemos concebir que es necesario desarrollar un modelo de inserción del diseño que sea específico a nuestra región. Entonces lo que sucede es que muchas veces adoptamos modelos exteriores que no tienen aplicación. Primero con el modelo de gestión, donde la gente se estudió y se formó en posgrado para trabajar con un modelo de diseño que está enfocado más desde lo organizativo y que ese modelo carece de un mercado de aplicación, donde hace falta tantos profesionales para estar realizando la cantidad de tareas que son indispensables para poder llevar adelante una gestión de diseño como está en la teoría, que hace casi imposible su aplicación. Otro modelo es el de la cuestión de la sustentabilidad. Hay como una moda por la cual se nos está contando que nuestra forma de consumo es desmedida y en realidad esa teoría está hablando de una forma de consumo que no es la característica de nuestra región, sino que es una forma de consumo que tiene que ver con el primer mundo, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con Europa. En Sudamérica las personas no se compran un mueble por temporada. Todo esto que nos rodea es un objeto que tienen 50, 100 años, por ejemplo, y siguen funcionando perfecto. Eso en el primer mundo, esto que hago yo de tener estas cosas que tienen 50 años, lo llaman el síndrome de diógenes, por ejemplo, que es la incapacidad de descartar productos porque todavía sirven. En el primer mundo, el problema que hay con la sustentabilidad es que hay un sobreconsumo regido por la necesidad de la industria de estar continuamente vendiendo nuevos productos. Entonces existe lo que se llama la obsolescencia programada, por la cual un producto ya está diseñado para que se rompa o para que se vuelva obsoleto rápidamente. La casa está pensada como un dispositivo pedagógico, didáctico. Estas ollas, por ejemplo, tienen 60, 70 años. Se comprende y siguen funcionando perfectamente, eran de mis abuelos. Entonces estas cosas funcionan como un muestrario de distintas épocas y de distintas formas de concretar los productos. Mucho de mi credo con respecto al diseño industrial lo resume el sifón Drago. Este sifón debe estar hecho hace 50 años más o menos. Fíjense que en algún momento tuvo una válvula abajo y que se cambió y se le puso este pico de inyección nuevo que toma la carga de este lado. Lo vaciás, lo llenás de agua o con el líquido que quieras y lo cargas y así adeternas. La carga del sifón, que es una garrafa, podés cargarlo 30 veces y cuesta 12 pesos. Es genial, es un producto que ha sobrevivido a los vaivenes de la industria y del mercado en la Argentina. Me gustan los materiales metálicos y dentro de los materiales metálicos me gusta mucho el acero inoxidable por esta cuestión de durabilidad, como por ejemplo estas ollas, como por ejemplo estas que están acá, estas jarritas, estos vasos, el sifón Drago que hablábamos antes. Acero inoxidable, material eterno, material indestructible, material que no necesita mantenimiento, material que no pasa de moda, material en el cual se debería fabricar todo. En realidad, si pudiéramos fabricar todo en acero inoxidable y renunciáramos a que las cosas se pasen de moda, podríamos tener todos un nivel de producto muy funcional, muy funcional actualmente. Por eso es que tantos están como fascinados con el diseño de Europa del Este, porque era un producto fruto de una sociedad donde no había mercado, donde no había moda, donde el Estado era el que digitaba la producción masiva de productos y los productos tienen un nivel de funcionalidad excelente. Y muchas veces la estética, revisitada ahora que ya ha caído la cortina de hierro, termina siendo muy buena. En la edición 2005 del premio, trabajé solo diseñando un alcorque, que es una base que se usa en los árboles en vía pública. A partir de la forma de la fluidez de los líquidos y de la cuestión del agua y cómo el agua alimenta a los árboles, surgió el alcorque ombligo. Ombligo es la comunicación entre la tierra y lo que está en la superficie. Diseñé, en principio, un sistema que permite ir adaptándolo al tamaño del árbol y al crecimiento y permite limpiarlo. Y me saqué el segundo premio con eso. Y cuando ganamos, Cidrano se encarga a fabricar el prototipo en 15 días. Un prototipo de chapa embutida, una tecnología que es casi imposible de hacer y en plazos están cortos. Pero bueno, yo quería que tuviéramos el prototipo hecho como en tiempo y forma. Y bueno, conseguimos un tornero, torneamos una pieza de madera de guatambú gigante. Hicimos una matriz, conseguimos un torno con el volteo para permitir el torneo de esa pieza. Y conseguimos que nos pusieran a disposición una presa de embutido de 40 toneladas. Justo el día en que cambiaban una matriz y ponían otra, porque son máquinas que tienen que estar trabajando todo el tiempo. El día que se cambiaba la matriz, nosotros fuimos de putita de pie con nuestra matriz, y la pusimos ahí y hicimos nuestros prototipos. A medida que uno va conociendo diseño, es como que lo guarda en una gaveta y dice algún día quiero hacer algo como esto. El nuestro sigue siendo un oficio muy manual, muy de tallar, de pulir, de lijar, de construir. O sea, claramente si un diseñador no tiene esas herramientas, le está faltando una instancia de verificación de que el producto vaya a funcionar. ¿Vamos? Ah, ¿no? ¿Me lo pongo? ¿Me lo pongo o me lo saco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué marrones, viejo? ¿Me lo ponés? Sí, ¿cómo te gusta hacerme hacer esto, eh? ¿Qué? 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 ¿Qué